¡Eso es tu hombre blanco blanco! ¡Eso es tu hombre blanco blanco! En la misma misiva también pediría que este perdón sea comunicado y transmitido a la víctima y a sus familiares a través de los medios que dispone la Administración de Justicia para ello y que por favor conste en mi ejecutoria y expediente penitenciario esta solicitud por escrito y se me dé copia de la misma. Que cualquiera que no sea imbécil, que no sea tonto perdido, entiende perfectamente la razón por la que se habría escrito esta misiva. Que tiene muy poco que ver con el arrepentimiento o la necesidad de admitir sus crímenes y delitos y mucho, mucho, mucho que ver con que ahora este señor es candidato a obtener permisos tras haber cumplido 4 años y 3 meses de los 15 años de condena, que sería una cuarta parte. De hecho el tío es que incluso lo llega a escribir, por favor que conste esto en mi ejecutoría y mi expediente penitenciario. Porque es la única razón por la que lo estoy escribiendo. Y es que el arrepentimiento sería algo que juega a favor a la hora de obtener, por ejemplo, concesiones de salidas. Y a mí me parece que se nota bastante que esta carta se le ha dictado a su abogado. Y pese a todo, esto habría servido para que las sospechosas habituales hiciesen proselitismo del hashtag Yo si te creo, utilizando esta confesión y arrepentimiento para validar sus propios mantras. ¿No ves cómo era importante creer a la víctima? Por ejemplo, Irene Montero nos diría que uno de los dictadores de la manada reconozca la violencia y pida perdón es el primer paso para la reparación de la víctima. La reparación social también es importante, tira por tierra los cuestionamientos y acusaciones de denuncia falsa. Hoy sonó más fuerte el hashtag Yo si te creo. También ante esta confesión, influencers como Carla Galeote dirían cosas como que estoy esperando que salgan todos los medios de comunicación, tertulianos, periodistas e incluso el propio abogado que pusieron en duda a la víctima y la vejaron incluso intentando destruir su imagen pública. Y periodistas oportunistas como el propio Padula echarían en cara a los periodistas que dudaron sobre este caso en concreto. Dice, para todos los que dudaron en público y en privado de la culpabilidad de estos sujetos, la manada. El Prenda reconoce la violación de Pamplona y pide perdón a la víctima. Y así es como de la noche a la mañana una persona tan poco de fiar, tan mezquina y tan despreciable como el Prenda pasa de ser un peligroso mentiroso a alguien que por fin estaría diciendo la verdad. Que es en el momento en el que este señor da la razón a los feligreses del Yo si te creo, hermana. Y es eliminado de la ecuación y del relato el hecho de que este señor haya confesado convenientemente en el momento que era susceptible de recibir beneficios penitenciarios. Curiosamente, el Prenda habría empezado a decir la verdad en el momento en el que a nosotros nos conviene que el Prenda diga la verdad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por otro lado, estos mismos días recibíamos otra noticia de igual o incluso más desagradable calado. Sería la de una simpatizante de Vox que habría denunciado una violación por llevar una camiseta del partido. Una noticia sobre la que al ser preguntada Irene Montero contestaba lo siguiente. Señora Montero, para ir a TV, ¿condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación que intentáis aprovechar ese hueco para dañar a la democracia. Lo condeno firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis al periodismo para difundir bulos y noticias falsas. Por lo visto, Irene Montero no condenaría esta agresión sexual, sino que lo que condenaría sería el fascismo. Sería el fascismo y los bulos de los periodistas fascistas. Y debo decir que este Yo si te creo selectivo me parece curioso. Parecería que el no dudar de la víctima, el ayudar a no revictimizarla y el Yo si te creo hermana sería una herramienta selectiva en función de si la hermana que estaría siendo agredida nos conviene o no nos conviene políticamente. Y parece que más que intentar ayudar a las víctimas, la difusión selectiva de un caso o de otro dependería casi exclusivamente de si a estas víctimas las podemos utilizar para sacar adelante nuestra agenda política. Por lo tanto, creo que a estas alturas de la película ya queda bastante claro que a estos señores no les importan las mujeres. Les importan las mujeres siempre y cuando las puedan instrumentalizar en pos de su ideología. Y claramente la noticia de que a una simpatizante de Vox la habrían agredido seguramente por llevar una camiseta de Vox y lo habrían hecho encima una manada de magrebíes, pues no es una noticia conveniente para la agenda política que tiene Unidas Podemos. Sin embargo, esta noticia sí que sería conveniente para Vox. Y recordaréis cómo hace una semana salió a la luz el llamado bulo del culo. En aquel caso, ocho encapuchados un domingo por la tarde habían ido a Malasaña a cazar homosexuales y habían encontrado a uno al que habían metido por la fuerza y violentamente en su portal. Y después de agredirle al grito de todo tipo de insultos homófobos, le habrían escrito en una nalga con una navaja en sangre la palabra marion y luego se habrían ido corriendo y habrían desaparecido como alma que se lleva el diablo. Tampoco era necesario exagerar, ¿no? Aquella historia que yo cubrí en este canal, en un vídeo que os dejaré por aquí, era francamente difícil de creer. Ocho encapuchados en Malasaña un domingo por la tarde cazando homosexuales pasando totalmente desapercibidos. En esta época del año, a esta hora del día, en esta zona del país localizada exclusivamente dentro de su cocina. Aquello sinceramente sonaba a película de ciencia ficción. Sin embargo, para la izquierda esta noticia era políticamente conveniente y era un episodio que les venía bien para algo que llevaban haciendo durante bastantes meses que era criminalizar a la derecha de todos los supuestos ataques homófobos. Así pues, a este suceso se le dio una amplia cobertura y cientos de influencers de la izquierda cultural no solo se hicieron eco de toda la película, sino que encima responsabilizaron de estos hechos directamente al partido de Vox. Desde Irene Montero a La Médica y Madre, pasando por Gerardo Tecé y hasta Jorge Javier de Telecinco. Básicamente, la lógica que están utilizando era la siguiente. Como nosotros pensamos que Vox es un partido homófobo, cualquier delito o crimen de odio que sufran los homosexuales por el hecho de ser homosexuales será responsabilidad directa de Vox. Al final, la noticia resultó ser falsa y esta gente hizo el ridículo. Tremendo, además. Y a partir de la noticia de la simpatizante de Vox, que habría sido agredida seguramente por Magrebíes por ser de Vox, los agentes habrían cambiado. Pero las formas, por desgracia, seguirían siendo las mismas. Esta noticia, según explica la víctima Los Mosos, habría pasado el 21 de septiembre a las 8 de la tarde. Cuando la chica salió de su domicilio vestida con unas mallas de ciclista, zapatillas deportivas y una camiseta de tirantes negra con el emblema de Vox en la parte delantera. La víctima contaría que cuando se disponía a entrar en el parking de la zona azul de delante de la biblioteca, dos chicos desde atrás se le dirigieron diciéndole La chica, por lo visto, pues hace caso omiso a las palabras de los chavales y sigue andando como si tal cosa. Y el texto de la denuncia proseguiría diciendo que al ver que se acercaban más, ella empezaría a andar más rápido, pero se pusieron a su lado. Y, mientras la empujaban, la dirigieron hacia una furgoneta que se encontraba estacionada en la zona de la plaza de la biblioteca. Y por lo visto, en la furgoneta había un tercer individuo que conocía a los anteriores. Estos chicos hablaban en árabe entre ellos. Mientras uno de ellos le cogió fuertemente por el cuello y por la espalda, la introdujo en la furgoneta, entraron los otros dos y cerraron la puerta. Supuestamente, dentro de la furgoneta, la agredieron simplemente de todas las formas posibles. Y cuando se cansaron, la tiraron de la furgoneta diciéndole Mañana ya no te vuelvas a poner esta camiseta. Con la ropa rota, se fue a casa corriendo sin mirar atrás. Y bueno, la chica, más allá de que los hombres eran de complexión delgada y magrebíes y eran más o menos jóvenes, pues tampoco ha dado una descripción muy precisa de sus agresores. La furgoneta era una blanca sin rotular. Y parece que la policía no cuenta con demasiados testigos que corroboren lo sucedido. Y podríamos decir que, como mínimo, es un episodio lo suficientemente prematuro como para andar con pies de plomo. Y si queréis mi opinión personal, yo os diría que a mí la noticia me parece demasiado redonda. Este episodio que constaría en la denuncia, tal cual aparece, me parece un poco rocambolesco y de ciencia ficción. Me genera unos vibes malasañeros bastante fuertes. Por ejemplo, a mí no me encaja que un grupo de depredadores exorganizados, cuyo objetivo es atraer a su víctima hacia una furgoneta, lo último que me parece a mí que estas personas harían sería increpar a la víctima por llevar una u otra camiseta desde metros antes de que ésta llegue a la furgoneta. Porque si tu intención es meter a la chica en el vehículo intentando llamar la menor atención posible, para así poder agredir a la gente y hacer con ella lo que quieras, al increparla sobre su camiseta de box y si se la vas a quitar o no sé qué mierdas, lo que estás haciendo es poner a esta chica en guardia, lo que estás haciendo es alarmarla. Que es precisamente lo último que querrían hacer unos agresores que van a atacar a su víctima por sorpresa para meterla en una furgoneta. También me chirría mucho que unos agresores tan organizados como los que se están describiendo en esta denuncia le den tanta importancia a las inclinaciones políticas de su víctima potencial hasta el punto de que mucha de la gente que le está dando bombo a esta historia por las redes sociales estarían diciendo que a esta chica se le habría elegido y se le habría agredido sexualmente exclusivamente. por ser simpatizante de box, lo cual añade a esta historia del grupo de depredadores sexuales organizados un tinte incluso más retorcido. Estaríamos hablando, según el relato de algunos por lo tanto, de un grupo organizado de depredadores sexuales magrebís que va buscando específicamente a mujeres que simpaticen con box. Yo lo siento pero a mí esto ya sí que me parece muy poco serio. Y uno pensaría que después del batacazo que se llevó la izquierda con el caso de Malasaña hace unas semanas pues todos habríamos aprendido algo como no utilizar episodios de sucesos prematuros para intentar sacarle rédito político y sobre todo no responsabilizar de estos hechos concretos a la oposición política. Creo que esto sería el mínimo de lo que se le debería exigir a nuestra clase política. Sin embargo, desde box esto parece que tampoco va con ellos. Desde la cuenta oficial del partido daban por hecho que esta investigación ya estaba zanjada y decían con todo su papo violan a una simpatizante de box por llevar una camiseta del partido. No solo estos señores ya han concluido con la investigación sino que además ya conocen los motivos de los asaltantes. Santiago Abascal tuiteaba suma y sigue una nueva víctima y además nos decía que quienes les invitan a España deberían responder ante los españoles por todo el dolor que provocan. Por su parte, Rocío de Mer iba un paso más allá y se tiraba por completo a la piscina y decía Sepan los estercoleros mediáticos que nos insultan y tergiversan desde que empiezan a emitir por la mañana que también son cómplices de esta aberrante violación grupal de magrebíes y los animales autores deberían estar ya en alguna cárcel africana. No solo esta aberrante violación grupal de magrebíes es un hecho para Rocío de Mer sino que además los estercoleros mediáticos serían cómplices de este crimen. Ok. Por su parte, Germán Terch se preguntaba lo siguiente ¿Qué porcentaje de culpa de esta abicción recaen los santones del odio a Vox de la Sexta que han convencido a los menas de que ganan puntos agrediendo a gente de Vox? Por lo tanto, no solo la agresión y todo lo que ponía en la primera denuncia es 100% verídico para Germán Terch porque Miami se lo confirmó sino que además la Sexta tiene un porcentaje de culpa porque por lo visto desde la Sexta se ha convencido a los menas de que ganan puntos agrediendo a gente de Vox. Por lo tanto, esta agresión que sin duda ha sucedido es responsabilidad directa de la Sexta. Me parece cuanto menos curioso que esto salga del mismo partido que hace un mes estaba diciendo en rueda de prensa lo siguiente Les anuncio que Vox ha puesto en marcha dentro de su vicesecretaría jurídica una unidad especial que llevará a los tribunales a todo aquel periodista, con tertulio, político, tuitero que vincule a Vox con actos de violencia. ¿Y qué queréis que os diga? Este mensaje de Espinosa de los Monteros me parecía muy lógico. Es normal que uno acabe harto de que se le esté vinculando y responsabilizando de cualquier elemento o episodio de violencia que sucede en nuestras calles. Es repugnante, es miserable que se utilice un episodio que todavía está en una fase de investigación muy prematura como era el caso, por ejemplo, de los encapuchados de Malasaña para señalar y responsabilizar al partido de Vox haciéndoles cómplices de este tipo de agresiones porque su comportamiento o m*** las estaría fomentando. Eso es repugnante y es la cara más oscura, retorcida y miserable de nuestra lucha política hoy en día. Sin embargo, me parece igual de miserable, mezquino y rastrero que cuando cambian las tornas, cuando aparece una noticia que está también en una fase de investigación muy prematura con una narrativa que además es tan exagerada y retorcida tú cojas y hagas exactamente lo mismo que hace apenas un mes estaba haciendo la oposición política y que tú además amenazaste en rueda de prensa con denunciar si seguían con esas terribles prácticas. No puede ser que a la primera de cambio tú cojas un episodio que en este caso a ti también te conviene lo resuelvas en cuatro tweets y lo utilices para señalar y responsabilizar a tus adversarios no tiene ningún sentido. Eso, señoras y señores, os podéis poner como os queráis poner pero es hipocresía y cinismo. Y veo con especial preocupación la pendiente resbaladiza la que habría entrado en nuestra clase política sobre todo a la hora de utilizar sucesos random para avalar y respaldar sus discursos políticos y en el que parece que cada grupo utiliza las desgracias ajenas de forma oportunista para hacer su propaganda pasando por encima de la justicia y conformando sus propias realidades. Si la historia me conviene, entonces es verdad. Ah, si la historia no me conviene, entonces la matizo. Hashtag yo si te creo hermana pero solo cuando dices lo que yo quiero oír. Haz lo que digo y no lo que hago. Es que es un círculo vicioso que parece no tener fin y que inevitablemente creo que nos aboca a un caos en el que parece que la realidad pues importa más bien poco y en el que además de forma flagrante nuestros políticos y referentes culturales ignoran toda coherencia sobre principios que hace unas semanas ellos mismos estaban defendiendo. Y nosotros parece que nos lo comemos con patatas porque en el fondo están calentando nuestras orejas con las cosas que parece que queremos oír. Y señoras y señores, así es como se forman realidades paralelas y muchas veces antagónicas en la que parece que se ignora por completo todas esas escalas de grises y matices que nos alejarían de una realidad de blancos y negros en la que sin duda parece que nos es mucho más cómodo vivir. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las plataformas en las que no estoy, a la gente que me apoya por Paypal, a la gente que me apoya por Twitch, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.